hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión como lo prometido es deuda así que antes de empezar este vídeo sobre un mini tutorial sobre la luna nueva vamos a mandar los siguientes saludos a Alex Candis Vallejo, Daniel Garrido de Chile, Saigan del servidor Agaton, Pedro Núñez, su personaje se llama Torquia del server Eredud y al clan España Caña, Julio Parra de Chile, su personaje se llama Muradini Inferno de Eredud, Hugo Castillo, su personaje se llama Huguito, a Daniel Méndez, Javier Sánchez de México que aún no se decide qué va a hacer, Druso Sinfuentes, Dalak 19 Alejandro, su personaje es un arquero que se llama Dalakiminum, a L3WE que creo que es Lewy, mecánico level 40, su personaje se llama Lunático 237, y a Carlos Herrera desde Ecuador, su personaje se llama Carlos H123 del servidor de Eredud y así amigos después de estos saludos empezamos con este tutorial de la luna nueva en el cual les voy a mostrar una forma de tratar de sacar el cinturón y las sombreras que éstas se sacan en el primer mapa y la probabilidad de que te callan son de los tres bosses que mencionas más adelante estas aquí hay dos misiones la primera que es la para matar unos boss o los monstruos que hay que matar y la segunda es la importante en la cual ahí les pongo primero como se llama la misión y cómo se tiene que hacer, si se consiguen los tres tónicos se matan a los árboles luego se cancela y otra vez se vuelve a tomar la misión aquí mismo como lo verán ya lo hice una vez así que volvemos otra vez a tomar la misión la de conseguir los tres tónicos, esta una vez que lo hacen matan los tres bosses la cancelan y la vuelven a tomar y así sucesivamente y van a tener una probabilidad de que les caiga más fácil ya sea el cinturón o las sombreras porque van a estar matando los bosses yo se los recomiendo aquí que lo hagan en un nivel infernal ya sea uno o dos y si hay chances o posibilidades en tres para que si les sale el cinturón o las sombreras caiga en un nivel que sea más o menos decente así que amigos, ahora sí, vamos con este tutorial hasta la vista ok amigos, aquí vamos vamos a tomar primero la primera misión que es derrotar los contendientes de Pum Rana así que aquí tomamos la primera misión y para hacerlo fácil nos vamos a ir al modo normal para avanzar lo más rápido posible así que entramos ok, regreso con la segunda misión y la tercera para explicarles ok amigos, aquí estamos ya vamos a entregar la primera misión y ahora tomamos la segunda los tres tónicos de crecimiento ok, así que igual hacerla en modo fácil ok, ahorita nos vemos bye ok amigos, ya estamos aquí de regreso y esta es la segunda misión de las que les hablaba aquí te pide conseguir tres tónicos entonces los conseguimos y posteriormente nos va a aparecer los monstruos de árbol que tenemos que matar aparece uno aquí, otro aquí y otro aquí así que aquí vamos ok, matamos al primero ahora vamos por el segundo ok, vamos por el segundo y ahora vamos a ir por el tercero ok amigos, aquí estamos con el tercero y lo matamos y ahora una vez que tenemos déjenme matar a estos primero para nosotros ok, una vez que tenemos aquí los tres tónicos nos aparecen los monstruos de los boss estos que están aquí son los que sueltan el cinturón y y las sombreras así que una vez que tienen los tónicos y demás matas a cada uno de los monstruos terminas y las cancelas y la vuelves a tomar y así sucesivamente así vas a tener más posibilidades de que te caiga el cinturón o la armadura o las sombreras perdón así que se los vamos a mostrar así que aquí vamos ok amigos aquí estamos con el primer miniboss abrimos y este lo matamos estas son las raíces que sueltan las armaduras el cinturón o las sombreras así que no tuvimos suerte que continuamos y vamos con el segundo ok, aquí estamos ya con el segundo vamos a ver si suelta algo ni nada ok, vamos con el tercero ok, ya estamos aquí con el tercer y último bot y abrimos y tampoco me lo suelto ok, esto es lo que les decía aquí en la admisión lo único que vamos a hacer es volverla a cancelar y volverla a tomar y con esto recogemos los tres tónicos donde los marcamos y luego otra vez hay que matar a estos tres voces y así sucesivamente esto yo se lo recomiendo que lo hagan en un grupo ya sea en infernal 1, 2 y 3 y así van a tener más posibilidades de volver a de tener la posibilidad de sacar el equipo ya sea el cinturón o las sombreras ok amigos espero que les haya servido este mini tutorial de la luna nueva y suerte en el trot así que les deseo lo mejor y suerte hasta la vista chao 6 5 7 12 10 Gracias.